Ay, tardan mucho. ¿Qué tanto se van haciendo en el cuarto de Lucecita? Bueno, ¿en el que era de Lucecita? No lo sé, Lili. Yo creo que mamá le está diciendo la verdad. ¿Le estará diciendo también lo del robo del collar? Ya no pienses en eso, Lili, olvídalo. Me causó mucha impresión cuando José Julián te confundió con ella. Me imagino cómo debiste sentirte tú. Por mucho que lo imagines, Lili, nunca podrás saberlo. ¿Sabes? Yo no me di cuenta cuando Lucecita se fue. Yo tampoco. Bueno, que estábamos tan pendientes de él. Además, ¿quién se iba a imaginar que ella haría eso? Cómo debe querer ese hombre, ¿no? A su esposo. Irse así, sabiendo cuánto la quiere José Julián. Sabiendo cuánto sufriría al perderla. ¿Y qué pasará con él ahora? No sé. Espero que se conforme y que lo olvide pronto. Katy. ¿Tú todavía...? Yo ya renuncié a todo, Lili. A Lucecita no la acuses. Si hay alguna culpa, la tengo yo. José Julián, ella sufría mucho por ti. Deseaba con toda su alma tu felicidad. Mamá. Mamá. ¿Y si ella se siente atado a él? Tal vez no lo ame. No tengas esas esperanzas, hijo. Lo quiere y lo espera. ¿Y si él ha muerto? Igual lo seguiría amando. Es de las que aman una sola vez y para siempre. Entonces... Tú eres un hombre, José Julián. Enfrenta esta pena. Y no vuelvas a darle la espalda a la vida. Yo sé que tú puedes. José Julián, tengo que cubrirte los ojos. Puede hacerte daño estar así. Ya voy, papá. Ven. Vamos, vamos, hijo. Vamos. Vamos, vamos. No, no, no. Así que nos quedamos sin servicio en esta casa. Y Cristina, la gran señora, ni siquiera se ha preocupado de la cena. Al menos esa tal modesta se dignó dejar algo preparado. Mamá, ¿quién está pensando en comer ahora, por favor? Ah, verdad que estamos de duelo. ¿Tú también estás llorando la ausencia de Lucecita? Me parecen de tan mal gusto sus bromas, madre. Todos están tristes y preocupados en la casa. Nosotras sí tenemos motivos para preocuparnos. Nuestra situación en esta casa se ha hecho difícil. Yo me quité la careta ante Cristina. Sabe que la aborrezco. Seguramente nos va a echar de aquí. Eso consiguió, mamá. La felicito. Pero si piensa que me voy a ir de aquí tan mansamente se equivoca. Antes le voy a contar a Alejandro una linda historia sobre un collar de perlas. ¿Pero todavía quiere hacer daño con eso? Será su palabra contra la mía. Y tú me vas a apoyar. No. No, cuente conmigo, mamá. Bueno, no importa. Cuando la descubra, Cristina no tendrá valor para negarlo. Y si dice que es inocente, falta ver si él le creerá. Todo puede pasar. Este cafecito nos va a calentar, mija. Felizmente Mingo nos ayudó. Si no, no sé cómo hubiéramos hecho para cargar tanta cosa. Me parece mentira que todo haya quedado atrás. Yo a esa familia le tomé mucho cariño. Me gustaría saber si iban a estar bien, de verdad, todo. Ya hiciste bastante por ello, mija. Ahora debe pensar en ti. Sí, 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 tienes razón. Tienes razón. Ahora, ahora hay que volver a empezar. Hay que tratar de tener la misma esperanza de antes. Aunque yo siento que cada vez se hace más pequeña, Modesta. Ahora sí entiendo... Sintiendo lo parecidas que son esas dos palabras que son tan importantes para mí. Esperanza y esperar. Esperar. Siempre esperar. Esperar. Esperar que... Debo decirle la verdad. Le digo que el señor Gustavo no quiere saber nada de ella y que jamás va a volver. Ella tiene que saberlo. Es justo que lo sepa. Y Lucecita, hija, yo... Ven. Mira, mi hijita. Por mucha pena que me di, yo... Yo tengo que... ¿Qué podrá hacer? Modesta. Qué gusto verla. Lucecita. Me alegro que ya estén instaladas. Qué bueno que viniste. Mingo me explicó cómo llegar. Y miren, les traje algo de comer. Unas empanaditas, un buen frijol colado y los alfajores que tanto les gusta. Gracias. Siéntese, Kuka. Le voy a servir un cafecito. Gracias. Si no molesto... ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Y tú, hija, ¿ya te sientes más tranquila? Eh, bueno, confiando en que Dios pueda ayudar a José Julián, ¿no? Y en que pueda recibir el consuelo de un cariño que tiene muy cerca suyo. Ay, aquella jovencita. Sí, Katy, pero no, no es la misma que tú conociste, Kuka. Es otra. Es otra. El amor la hizo cambiar. El amor la hizo cambiar. Me parece estar viendo al doctor Aldama ayudando a sus enfermos y a Cristina apoyándolo y así toda orgullosa de él. Sí. Y a Lili. A Lili que pronto va a terminar el colegio y se va a vestir de blanco para casarse con su novio. Sí. Y a Katy y a José Julián así mirándose a los ojos. Porque él ya puede ver. ¿Ya? Sí, sí, ya, ya, ya. Y ella es tan linda. Tan linda. Pero bueno, eso quedó atrás. Para mí es como un libro que se cierra. Ahora hay que abrir otro, ¿no? Y llegar hasta el final. Y nadie sabe cuál va a ser ese final. No. No.